La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y de Veracruz, Cuitláhuac García, para revisar los avances del convenio firmado por la Ciudad de México con ambos estados en materia de digitalización de trámites. Señaló que la experiencia de la ciudad en esta materia es compartida con seis estados que replicarán el desarrollo tecnológico de la capital para contar con una plataforma similar a la de la capital, llave CDMX, para simplificar trámites, cerrarle el paso a la corrupción y disminuir tiempos de espera para la ciudadanía. Cabe destacar que llave CDMX es un mecanismo de autenticación digital que permite a los ciudadanos realizar trámites o servicios con solo registrarse y proporcionar documentación básica. Actualmente ya opera llave Michoacán y llave Campeche.